Para nuestro querido colegio, Antonio José de Sainz, en sus 60 años, bodas de diamante. También, en memoria de nuestros compañeros, Vicente Ríos Huaca. Conciado a Dableto Núñez Álvarez. Su bolsillo al baño, Belial Montoya González. Gustavo Coroseta. ¡Ya vengo! Hoy te canto, y lo soy, con esto de mis amores. Mi canción de la septiembre, salís para siempre. Mi canción de la septiembre, salís para siempre. ¡Ven! En tus aulas, el tomador, por ese camión. Tu premisado, el tomador. Tu premisado, la suyo. Tu premisado, la suyo. Tu premisado, la suyo. Que el dilema es vencer Y la ciudad de septiembre Se instala siempre Para nuestro querido compañero Licenciado Dieter Pascual Choqueachá El ingeniero Edgar Filco Gabriel Cinco de septiembre Stains para siempre, señoras y señores Este es el cariño de la primera generación Unidos en tu mes aniversario Mi colegio Stains Mi colegio Stains Mi colegio Stains ¡Suscríbete al canal!